Muy buenos días, Iglesia Crossbridge. Mi nombre es Katie Hannes. Estamos muy contentos de estar aquí en la iglesia este día. Tenemos un anuncio para ustedes. Viene el grupo de los jóvenes adultos que se reúne los lunes y los jueves. Y es un buen lugar para compartir con otros y conocer otras personas también. Continuaremos con la serie de Jesucristo es la respuesta para todo. Vamos a esperar a ver qué es lo que el Señor nos dice. En oración podemos pedir qué nos quiere decir, Señor, en este día. Mientras vamos a alabar, alineando nuestros cuerpos, espíritu, al espíritu de Dios, nuestra alma. Y cantamos con toda alegría. Entramos por las puertas con acción de gratitud. Sí, Señor, a ti te agradecemos en este día el don de vida que tú nos das. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos das. No solamente por lo que nos das, sino por lo que tú eres, Señor, pero por provisión. También te lo agradecemos, Señor. Por sanidad es, Señor, que tú estás trabajando en ello. Te agradamos que nunca nos dejas, Señor, nunca nos abandonas. Siempre nos estás esperando con los brazos abiertos siempre, Señor. Y estamos aquí parados, Señor, dándote gracias, alineando nuestros corazones a ti, Señor. ¿Qué quieres decirnos en este día? Háblanos, Señor. Queremos escuchar de ti. Y te damos gracias una y otra vez, Señor. No nos cansamos de eso y te alabamos a ti, Señor. Sí, Señor, en este día. Tú caminas aquí en medio de nosotros. Así como el Espíritu se movía sobre las aguas. Espíritu, ven. Muévete en nosotros. Ven, descansa en nosotros. Descansa en nosotros, Señor. Así como el Espíritu se movía sobre las aguas. Espíritu, ven y descansa en nosotros. Ven, baja Espíritu, que cuando tú te mueves, mi corazón palpita. Sabemos que tú estás aquí y sabemos que te estás moviendo. Yo estoy aquí, quiero conocerte más de ti. Ven, desciende, que mi corazón palpite cuando tú llenas este lugar, Señor. Sabemos que estás aquí. Yo estoy aquí y yo sé que tú me llenas. Viento y fuego, ven, desciendan otra vez. Que se abren las puertas, que los cielos desciendan. Ven, desciende sobre nosotros, descansa en nosotros. Fuego y viento, otra vez, que desciendan una vez más. Que se abren las puertas, que los cielos desciendan sobre nosotros. Ven, desciende, que cuando tú te mueves, mi corazón palpita. Tú estás llenando esta habitación. Tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí y que tú me llenas. Cuando tú te mueves, mi corazón palpita. Yo sé que estás aquí. Yo sé que te estás moviendo. Tú me llenas a mí, Señor. Por medio del Espíritu. Santo Espíritu, descansa en nosotros. Tú eres todo lo que queremos. Es todo lo que queremos. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Descansa en nosotros. Y Dios harán cruz. Es todo lo que queremos. Amén. Amén. Desciende, Espíritu, que cuando tú te mueves, mi corazón palpita. Cuando tú llenas esta habitación, sabemos que tú estás aquí. Yo sé que tú te estás moviendo. Yo sé que estás aquí. Tú llenas. Tú me llenas a mí, Señor. Haz que mi corazón palpite. Viento y fuego, que desciendan una vez más, que se abren las puertas de los cielos. Ven y desciende sobre nosotros. Sí, desciende sobre nosotros, descansa en nosotros. Ven y desciende sobre nosotros, Señor. Que nuestros corazones se llenen del Santo Espíritu. Las mentes alineadas contigo, no hay distracciones. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Eso es todo lo que queremos. Tú eres todo lo que queremos. Tú eres todo lo que queremos. Nuestro alabanza. Antes que se hablara una palabra. Sí, Señor. El amor que nos persigue. El amor que nos alcanza. Antes que se hablara una palabra, tú ya estabas cantando sobre mí. Antes que yo dijera nada, tú ya cantabas sobre mí. Antes de hablar nada, una palabra, tú ya cantabas sobre mí. Tú has sido, has sido tan, pero tan bueno conmigo. Antes de siquiera respirar, tú ya habías respirado vida en mí. Tú has sido tan, pero tan bondadoso conmigo. Ese amor que sobrepasa, que nunca termina, ese amor de Dios que no tiene diferencia, que tú me persigues y peleas hasta encontrarme, dejando las otras 99 ahí para buscarme. No lo pude haber ganado, no lo merezco. Aún así te dice por mí. Es abrumador tu amor, Señor. Cuando era yo tu enemigo, aún así me perseguías. Aún así me buscaste. Cuando era yo tu enemigo, aún así tu amor peleaba por mí. Tú has sido tan bueno. Cuando yo no sentía ningún digno de nada, tú habías pagado todo por mí. Tú has sido tan, pero tan bondadoso conmigo. Todo ese amor abrumador, ese amor temerario de Dios que me persigue hasta encontrarme y pelear por mí. Dejando las 99, yo no lo merezco, yo nunca lo gané. Aún así te diste tú mismo por mí. Ese abrumador amor que nunca termina, ese amor temerario de Dios que pelea hasta encontrarme. No hay ninguna sombra que tú no puedas iluminar. Montaña que no puedas escalar para venir a por mí. No hay ninguna pared que tú no puedas patear y derribar para venir a por mí. No hay ninguna sombra que tú no puedas iluminar. Ninguna montaña que no escales para venir a por mí. No hay ninguna pared que tú no derribes. Toda mentira que tú puedas desarmar. No hay ninguna sombra que tú no puedas iluminar. Ninguna montaña que tú no puedas escalar para venir a por mí. No hay ninguna pared que tú no vayas a derribar. Toda mentira tú vas a desarmar. Toda mentira tú me persigues, tú peleas hasta encontrarme. Yo no lo gané, yo no lo merezco. Ese amor temerario de Dios es abrumador, nunca termina. Toda mentira tú vas a desarmar. 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 Vamos a ser y vamos a iglesia. Vamos a aprender nuestra postura. Hay muchas bozas. Nosotros tenemos el nombre de Dios. Demos gracias que Dios nos dejó esas 99 cuando Jesús habla. De las ovejas. Dejó 99 para perseguir y buscar la que se había perdido. Y así nos vemos nosotros también. Nuestros corazones están llenos de ansiedad, de esperar por ti, de buscar de ti. Que tú nos buscas. Tú no nos dejas abandonados. Y abiertamente decimos gracias, Señor. Que te humillaste a ti mismo. Ir a la cruz por nuestros pecados. Podemos ser llamados hijos de Dios. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Un momentito parados ahí todavía. Vamos a continuar en el avance en un segundo. Nada más quería darles un comercial aquí. Hay unas cuantas todavía. Es el nombre de la iglesia. Te vas a regalar a uno de mis amigos ahí. Allá afuera cuando salgan van a encontrar una mesa. Ahí la pueden conseguir. Tú ya conoces la estrategia aquí. Ahí está el código. Que se llama el QR. Código. Ahí te pones con tu teléfono. Ahí como que vayas a tomar una foto. Pero no la tomas. Nada más diriges tu teléfono hacia ese código. Y te da más información acerca de lo que la iglesia es. Los ministerios que hay. Cómo puedes encontrar ayuda de algo. Se está buscando un tiempo parcial para un técnico de mantenimiento. Cualquier cosa. Hay alguien que esté preparado para esto. Para conseguir este trabajito. Ahí puede contactarse con John. Ahí está el correo electrónico para que se comuniquen con él. Vamos a empezar a prepararnos ya para la celebración de la Pascua también. Hay que estar ya preparándolo. Va a ver. Vamos. Se están preparando con los chicos la historia de la cruz. Donde Lara Benavides. Si tienes que participar con ella en este ministerio. Con los niños. Puede comunicarte con ella. Esa dirección del correo electrónico. Esa dirección del correo electrónico. Pues, bueno, me desperté esta mañana. Y mi calentador de agua estaba con una fuga. Estaba mala cosa ya. A veces unas veces, a veces amanece uno con unos desastres. Entonces, yo estaba orando, orando por la reunión que íbamos a tener aquí. Y cuando uno se pone a pensar que hay, como si fuera que hay monstruos que salen ahí del clóset. Que vienen a atacarte. Y venimos a decirle, Señor. Dios, tú haces siempre algo. Tú vienes a nuestro rescate. Y me recuerdo de Mateo 7. Cuando tú dices, ven a mí. Todos los que necesitan descanso. Vengan a mí. Todos los que están cargados y cansados. Dice ahí en Mateo. Y se siente uno abrumado. Y es algo que a mí me gusta hacer cuando nos reunimos. Es darle a, de esperar que lo que el Señor está hablando. Queremos a veces dar espacio para escuchar lo que Dios es el Señor. Y Él no dice, vengan unos cuantos. Él no dice, vengan unos pocos. O vengan fulano y su tal. No. Él dice, todos aquellos que están cansados y cargados, vengan. Cuando nos reunimos, todos, digamos al Señor y escuchemos su voz. Vengamos. Está el equipo de oración aquí enfrente. Están aquí enfrente. Necesitas oraciones. Necesitas una. Tú dices, vengan a mí. Todos los que están cansados y cargados. Te damos gracias porque tú das descanso. Y tal vez hay alguien que tal vez está atravesando lo que yo estoy pasando sin agua caliente. Pero tú nos das descanso. Y venimos a ti, Señor. Y pedimos en oración. Entonces, es lo único que nos habla claramente en el nombre de Jesús. De estas oraciones, pasa aquí enfrente. Y puedes orar con alguien, ponerte de acuerdo en alguna situación que tú estés teniendo en estos momentos. No vaciles, no dudes. Necesitas oración. Ven. Ven. Todas mis palabras se quedan cortas. No tengo nada nuevo. ¿Cómo puedo expresar mi gratitud? Podría cantar cantos, como algunas veces lo hago. Pero cada canción, cada canto, debe terminar. Pero tú nunca, tú nunca terminas. Yo levanto mis manos y alabo una y otra vez. Porque todo lo que yo tengo es un aleluya. Y yo sé que no es mucho. No hay nada que pueda ser parte de un rey que le pueda quedar a un rey excepto que mi corazón cante ese aleluya. 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 Tengo una sola respuesta. Tengo solamente un movimiento. Con mis manos y mis brazos estirados ahí abiertos. Señor, yo te voy a alabar. Levanto mis manos y te alabo una y otra vez. Porque todo lo que yo tengo es un aleluya. Y yo sé que eso no es mucho. Todo lo que yo tengo no es algo que le quede para un rey excepto que mi corazón canta aleluya. Nada más se ajusta a un gran rey más que mi corazón cantando aleluya. Oh, que venga mi alma. Levanta esa canción. Cuenta todo, todo. Cántalo con fuerza. Levántate y alaba al Señor. Que mi alma venga. No te sientas triste ni tímido. Levanta esa canción. Causa que es como un león que ruge y se levanta y que tus pulmones griten. Levántate y alaba al Señor. Que venga mi alma. Que no haya timidez en mí. Levanta tu canción. Porque tú tienes un león ahí adentro de tus pulmones. Levántate y alaba al Señor. 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 Es todo lo que yo tengo. Es un aleluya. Un aleluya. Yo sé que no es mucho, pero nada más se ajusta o le queda a un rey exceptuando que mi corazón canta. Halleluja Ahí usa tus propias palabras Levantando al Señor tus manos Diciéndole lo que sientes Que tú eres digno Señor de toda la avanza Hay veces no tengo palabras para expresarlo Pero en este momento, en esta hora Le doy todo Señor Te doy todo el espacio Señor Que mi corazón y mi alma te alaben a ti Señor Es lo único que tengo, levantar mis manos y alabarte Una y otra vez Nada más se ajusta a un Rey Que acepto mi corazón Que canta un Aleluya 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 Tu amor nunca termina Gracias Señor Tú eres el mismo Todo es temporal Pero tú nunca terminas Hay veces pareciera que todo se esconde Tú llegas en el tiempo perfecto El pan de los cielos El pan de los cielos El agua viviente Tú eres el Dios de nuestra salvación Como un pastor Como un pastor Tú nos guías hacia el otro lado Tú eres quien dice que eres Tú eres ese quien dice que es Tú eres quien dice que eres En este momento y para siempre Yo estoy seguro Todo lo que tú has prometido En este momento En este momento y para siempre Todo es suficiente Es quien eres Es quien eres Tú eres Es quien tú eres Tú lo prometiste Tú lo prometiste A través del valle A través del valle En las montañas Cualquier lugar que yo vaya Aún así hay un clamor Hay necesidad de paz Para quedarme quieta Mi alma Tú eres quien dice que eres En este momento y para siempre Yo estaría seguro Todo lo que tú has prometido En este momento y para siempre Todo es suficiente Es quien eres Es quien tú eres Es quien tú eres Sí señor Tú lo prometiste Sí señor Te prometiste Misericordioso y bondadoso Misericordioso y bondadoso Fiel Fiel Bueno Sabio Nuestro padre Se ha exaltado Nuestras vidas son tuyas Nuestros corazones buscan de ti Todo lo que tú has prometido Todo lo que tú has prometido Eso es lo que tú eres Eso es lo que tú eres Eso es lo que tú eres Nuestros corazones son tuyos Nuestros corazones son tuyos para buscarte Nuestro padre Nuestro padre sea exaltado Nuestro padre sea exaltado Exaltamos tu nombre en alto Señor Exaltamos el nombre de Jesús este día Es el bueno Es bueno Es bueno él Sí Puede sentarse por favor El gran matemático Arquímedes Había algún lugar en el espacio Es lo que estamos aquí como amigos Buscar Estar juntos En oración De que Jesús venga a nosotros A cortar la oscuridad A dar libertad Todas las cosas que están sucediendo en el mundo El tráfico de drogas Tráfico de humanos Que venga el Señor Que nos podamos alcanzar Que podamos alcanzar a China África Asia Continuemos apartando Soportar Dando el apoyo a Ucrania Que nuestra humanidad de Antioquía Estamos comprometidos A que el reino de Dios venga Y nos dé De lo que Dios tiene Para todos nosotros En todas partes Orando Espáramos de pie Viendo la bondad de Jesús De ser derramada Con el poder del Espíritu Santo Buenos días a todos Soy el Pastor Kirk Quería mostrarles ese video Es porque Vamos a empezar un ayuno Este lunes Estamos orando específicamente Por todas las naciones Estoy mandando un correo electrónico Inscríbete Puedes participar ahí Todos los que están perdidos En las naciones Alcanzar Y perseverar Hay cosas que a veces están Subterráneas, escondidas Que tal vez no se ven En cosas terribles Que sucede Que el enemigo está haciendo Y vamos ahora Por todas las naciones Somos parte de un Movimiento llamado Antioquía Y todos nos hemos puesto De acuerdo En todas partes Donde haya unidades De estas Iglesias de estas En Hebreos 13 Dice Cuando lo escribe Paul y dice Quiero que recuerdes Que están en prisión Aquellos que están Prisioneros Estamos a extenderlo De una manera diferente Y vamos a pensar De una manera No puedo decir nombres Pero Hay algunos lugares Que tienen electricidad Apenas por 10 horas al día Y no Ninguno Que ha experimentado Algo así Pero hay que Como familia que somos Que por el amor a Jesús Alguien que está En persecución Que está sufriendo Persecución Que está en dificultades Si nunca has Ayunado Orado de esa manera Si nunca lo has hecho Únete a nosotros Esta semana Orando por el Dios Por el mundo De aquí Mañana Hasta el miércoles Vamos a estar En el edificio A El martes En oración Y alabanza Que se llama La hora de Jesús Si puedes venir Para Cantar al Señor Alabar al Señor Y vamos a empezar Te alamamos Señor Te damos gracias El grupo que está Hablando Antes del servicio Señor Que tú Te muestres A nosotros Pero si tú no vienes No tenemos nada Pero sí Señor Tú eres el maestro Tú eres el que nos enseña Tú eres el médico El sanador Tú eres el que nos ayuda Tú eres la manera El camino Háblanos Señor Háblanos Señor Directamente No nuestros pensamientos Pero tú Háblanos Señor En el nombre de Jesús Lo pedimos Conocí a un amigo En el gimnasio Y nos hicimos amigos Nos conocimos Desde la primera vez Que conectamos Sentí como que el Señor Me decía Pregúntale a ver Si quiere hacer Un estudio bíblico Contigo Yo sé Cuando es el Espíritu Santo El que guía Y me acerqué Y le dije Oye no Estoy teniendo Un estudio bíblico Con algunos amigos Que te parece Participar Él dice Ya sé Claro Y me decía Que había crecido En un ambiente cristiano Y sentía Que en su mente Le decía Que Dios Él sentía Y decía Que como que Dios Lo estaba viendo siempre Se sentía como Un poquito De teología Extraña Y empezamos A hablarle Le mencionamos En Juan 15 5 Jesús dijo Yo soy la La viña Tú eres los pámpanos Y si tú Permaneces en mí Y yo en ti Vas a tener mucho fruto Pero fuera de mí Tú no puedes hacer nada Y voy a traer mis postes Otra vez De eso Lo vamos a Lo vamos a Hacer una Imagínese Vamos a ver Si sacamos un dinerito Ahí Haciendo una Una Como Una venta loca Aquí Hemos comenzado A tener tiempo Tener un tiempo De la palabra Buscando oír La palabra de Dios Ouyéndola Otros que hablan Usando lo que Dios usa Su palabra Su espíritu Y el oír a otros Y en estos tres postes Nosotros estamos Adentro como ovejas Protegidos Si no estamos Dentro de este Pasto Dentro de este Señor De este lugar De seguridad Estamos protegidos Y todos estos postes Significa que uno Es la palabra La palabra de Dios La palabra escrita Y el escuchar a otros El tener frutos De lo que es Permanecer en él Y aquel Dice Jesús dijo Aquel que llama A mí Todo lo que ha sido En el pasado Lo que ha sido Que ha tenido frutos En el pasado Va a ser utilizado Ahora también En ese momento El Dios Que estaba En el libro De hechos Como es una vida nueva Jesús es el centro Es un llamado Del reino De buscar Unirse A lo que Jesús Está haciendo Y tener Dejar huellas Para que otros Sigan Es parte De una herencia Tener una vida Fructífera Tener una herencia Un iglesia Como Que nosotros Estamos Pero como Individualmente Nuestras familias Se siembran Semillas Y dejarlas Regar Espiritualmente Hablando Traer otros Al reino Que tu familia Entre Señora Tú tal vez No veas La cosecha Posiblemente Si posiblemente No Pero Si tu estás En el Si permaneces En el Va a haber Fruto Y Jesucristo Lo va a celebrar Jesucristo Va a dar El crecimiento Todo es cosa De obedecer ¿Cómo significa Eso De permanecer En Jesús ¿Qué significa Eso Todo eso De vivir Dar huellas Vivir En el Reino Yo decía Yo mencioné Antes Hay cuatro Situaciones Aquí Que son Las claves De lo que Tú y yo Necesitamos Para relacionarnos Con Dios La primera Experiencia Que hablamos Fue Escuchar De Dios ¿Cómo escuchamos La palabra De Dios ¿Cómo escuchamos El Espíritu De Dios Y qué Es lo que Que es lo que Le compromete Al Señor Para nosotros Estudios Bíblicos Aprender A tener Un Como un Diario Uno escribe Las cosas Que uno Percibe Que el Señor Le está Hablando De lo que Estamos Hablando Es una Relación Una relación No trabaja Muy bien Cuando no hay Comunicación Las herramientas Las herramientas Que se utilizan Para comenzar Una relación Un aspecto De esa relación Es la comunicación Tú tienes una manera Para ayudar A otras personas A venir Y para poder Dejar Para otros Que vengan A ti Queremos Aprender A escuchar Del Señor Y cómo hablar La segunda cosa Es aquí Cómo hablar Con el Señor Hay veces Hablamos De oración Que es una Comunicación Con Dios Es parte De Pero también Te da una Conversación Como Estás hablando Con un amigo Y lo que La palabra De Dios Nos provee Lo que Necesitamos En nuestros Corazones Entonces Aprendemos A orar Escritura Oramos Paramos Escuchamos El Espíritu Santo Y si tú Te pierdes Uno de estas No me regresa Volve a empezar Y puedes Volver A escuchar Este video Luego Pero necesitas Una manera Cómo Disfrutar El permanecer En Jesús La tercera Experiencia Que hablamos La semana Pasada Es escuchar Al Señor Para amar A otros Cómo Vamos a amar A otros Así como Nos amamos A nosotros Mismos Estamos Construyendo Les animo Y como El Señor Y como el Señor Nos dice Voy a trabajar En ti Yo te voy A ayudar Es lo que Dice El Señor Y escuchamos Por el Espíritu De Dios Que nos Anima A pasar Más tiempo En la palabra La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta De esto Es Lo que Vamos A hablar Hoy Es aprender A hablar Con otros Acerca Del Señor Si estás Aquí en casa Tú tienes Una tarjetita Ahí Si estás Aquí Con nosotros Si necesitas Una tarjeta Levanta Tu mano Si estás En casa Puedes Agarrar Un papel Ahí Si estás En casa Un papel Un lápiz Todo lo que Tienes Que hacer O puedes Usar Tu teléfono También Para Tener Algunas De esas Aplicaciones Que puedes Escribir Con el teléfono Te lo garantizo No lo digo Muy a menudo Si vas A tratar De hacer Lo que Te estoy Diciendo Hoy Vas a ver Que vas A tener Una buena Experiencia Estoy Con confianza Que vas A tener Un cambio Lo que Te voy A mostrar Como fue Que 20 años Atrás Comenzamos En esto Dejar Que el Señor Nos lleve Nos dirige Cuando Les digo Esto Porque hablar A otros De lo que Es el Señor People Que es Como yo Que son Extrovertidos Que les gusta Estar en el escenario Que no tienen Temor De hablar Con otros Y se sienten Cómodos Pero eso Te puede Llevar A pensar De que Si tú No eres Así Tú no eres Aceptado Y las historias Que están Contando Estos que Están Ahí En el escenario Puedes Puedes Pensar De que Esa historia No va Conmigo Y si La historia Es una Cosa Buena Y si Tú no Sientes Que tú Sientes Que la Historia Que estás Escuchando Es algo Grande Puedes Puedes Pensar Bueno Entonces Tal vez No tiene Ningún Valor Pero Lo que Yo quiero Compartir Con ustedes Hoy Voy así Como Poner Un Poner La mesa Ahí Para todos Que todos Compartamos Esto Si has sido Cristiano Por un Día O La mayoría De tu Vida Si No Tienes Biblia O Si Te Sabe De Memoria La Biblia Te Voy a Dar Una manera De Cómo Poner El Terreno Parejo Que Esta Experiencia Venga A ti De Cómo Hablar Con Otras Personas Acerca De Jesús Que Es Muy Importante Segunda Corintios Cinco Dios Nos Dice Su Prioridad Principal Segunda Corintios Cinco Diecinueve Al Veinte Él Está Tomando Trayendo El Mensaje De 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 Reconciliación En Diecinueve Veinte Ven A Ser Porque Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Munde No Tomándolos En Cuenta Los Hombres Sus Pecados Y Nos Encarga A Nosotros La Palabra De La Reconciliación Así Que Nosotros Si No Quiere Ser Escogido Pero Así Que Somos Embajadores En El Nombre De Cristo Como Si Dios Rogase Por Medio De Nosotros Rogamos Que En el Nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Y Él No Viene Donde Da Vida Eterna Es Lo Que Dios Está Haciendo Realmente Y Lo Que Está Diciendo En El Siguiente Verso El Verso 20 Así Que Somos Embajadores En Nombre de Cristo Como Si Dios Rogase Por Medio Nosotros Os Rogamos En Nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Así Como Cuando Tienes El Novio Y Los Lo Que Eres Cuando Llegas Y Tienes El Mejor Hombre En Una Boda Para Ser El Mejor Hombre En Una Boda Como Es Escogido O Porque Es Un Buen Amigo Del Novio Es La Única Manera Lo Todos Se Visten Igual En Una Boda Se Han Fijado Pero Tú Sabes Quien Es El Mejor Hombre El Mejor Hombre En Esa Boda Aunque Todos Parecen Igual Siempre Se Nota Quien Es El Mejor El Embajador Como Es Un Embajador Encontrado Conocido O Establecido Pero Es Porque Conoce Esta Persona Conoce Tal Vez Al Presidente Es Amigo Del Presidente Por eso Lo Escoge Como Un Embajador De La Manera Igual Para Nosotros Es Como Ser Eres Con Confianza Tengo Confianza De Ti Y Todos Somos Servidores Antes Cuando Eres Un Servidor Como Un Esclavo No Conocías Los Negocios Del Administrador Del Terrateniente Pero Ahora Es En El Reino Estás Dentro Del Reino Es Es Parte De Lo Que Dios Quiere Dar Y Ya Conoces Que Es Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Ya Conoces Sus Planes Tal Hay Hay Que Habla Duro Que Estás Pensando Hay Diferentes Personalidades Pero Tú Has Sido Hecho En La Imagen De Dios Él Quiere Quiere Incluirte En Las Cosas Que Está Haciendo Él Que Hay veces Hay veces No pueden ser Naturales Para ti Solo Ponemos Todo Parejo Aquí Donde Estés Tu Personalidad Cualquiera Que Sea Introvertido Extrovertido Cualquier Otra Cosa Que Sea Que Tú Eres Pero Lo Vamos A Hacer Todos Parejos Tu Tarjeta O Un Papel Donde Estés Vas A Escribir Y Ponla Ahí Y Quiero Que Escribas Tres Palabras Escribe Ahí Se Ha Estado En Tu Ha Estado En Esta Iglesia Por Tien Bastante Tiempo Se He Escuchado Esta Voz Voy A Veinte Años De Ministerio De Esta Iglesia Y Presentárselos A Ustedes De Una Manera Para Hacerlo Fácil Cómo Hablar De Jesús Tres Palabras Deja Espacio Entre Una Y Otra Para Poder Escribir Algo Más Al Lado De Ellas Las Palabras Son Oración Cuidado Compartir Escribe Eso Orar Cuidado Y Compartir Si tú Actúas En esta Premisa De La Oración El Cuidado Y La Compartir Vas a Tener Te va A Elevar Tu Mente Te va A Explotar El Cerebro Te vas A dar Cuenta Que tan Sencillo Puede Ser Y Cómo Puedes Tú Interceptar A Otra Persona La Vida De Otra Persona De Que Jesús Te Está Incluyendo A Ti Te va Incluir A Ti Para Hablar Con Esa Gente Esto Lo que Hacemos Cómo Hacemos Para Entrar En Una Manera De Poder Tener Una Conversación Con Otros Acerca De Dios O De Jesús Porque Empezamos Con Oración Porque Siempre Se Acerca Toda La Oración Es Acerca De Jesús Cuando Estoy Orando Estoy Diciendo Realmente Yo te necesito Lo único que me interesa a mí es que otro te experimente de ti Señor Tú eres Señor el único el principal que me va a dar todo Que me dices a mí quién eres y esa es mi oración Porque siempre es bueno hablar en oración con lo que Jesús está haciendo Cuando estamos orando Y lo que estamos haciendo es que pidiendo el Espíritu Santo que Jesús venga ayúdame necesito de ti Y estoy orando y venga a hacer lo que tú necesites hacer y el Espíritu Santo viene y entra a todo mi ambiente a todo mi grupo Porque tengo un grupo Si tengo un grupo De hablar acerca de cosas que yo puedo ayudar a otros Entonces todos tienen acceso Y lo que estoy haciendo al orar estoy abriendo la puerta de mi grupo De donde estén Cualquier circunstancia que estén pasando Y estoy pidiéndole a Jesús que venga Que me dé esa Esa unción en ese grupo En esa red que yo tengo Porque es bastante amplia Tengo amigos de todos Y esa es una de las maneras que yo estoy pidiéndole a Jesús Que venga a toda esa red mía Y la oración es pedirle Aparte de decir Decir Que en la oración Pedirle al Señor que me incluya en esa oración ¿Cuándo lo has escuchado antes? Ok Muy bien La próxima vez Si levantaste la mano que sí lo has escuchado Y no Otros no lo han oído Esta es la primera vez La oración es Incluyeme Señor en la oración Me incluirías a mí Señor En lo que tú estás haciendo Esa es la oración Pedirle al Señor que te incluya En lo que Él está haciendo Algunos viven en asunto de ventas Y asuntos de acción financieras Cuando se cerró Oh ok Muy bien Cuando trabajaba yo en las ventas En las cosas financieras Había una manera De que todo el mundo se enterara del reporte Escribía el reporte en esa página Lo cortaba por la mitad Y lo pegaba en las puertas del elevador Cuando entrábamos Y estábamos encontrando la puerta Y cuando se cerraba la puerta El papel Las dos papeles Se juntaban Se unían Y está Como está Lo decía yo En la oración Y entonces Lo estamos haciendo ahora De la misma forma Respecto al asunto O el reporte financiero Lo mirábamos ahí todos De esa manera Entonces yo lo estoy haciendo De la misma forma ahorita Con la oración Incluyeme Señor Ahora que estamos hablando De lo que está sucediendo Realmente para decir Incluyeme Señor En la oración Lo que tú estás haciendo Señor Incluyeme En la vida de estas personas Si sean buenos días O malos días No solamente de alcanzar Esa meta De alcanzar la meta Déjame que tener yo El acceso A lo que tú quieres hacer Por esa persona A la cual Yo le quiero hablar Y si tú lo haces Créelo Dios te va a incluir ¿Cómo tú sabes? Yo sé Yo no te voy a decir Tú no sabes Cómo hacerlo Tú vas a darte cuenta Tú vas a saber Es personal Es una relación personal La que tú estás teniendo Pero estás esperando Si no tú estás perdiendo El tiempo Tienes que tener La conexión con Él Tienes que tener Una relación con Jesús Yo te puedo decir Exactamente esta es la manera En que lo vas a hacer No, no es una fórmula Tú tienes una relación Con Jesús Es parte de lo que Dios Está queriendo hacer contigo Y tú lo vives De esa manera Y tú vienes de esa forma Y tú ahora es al Señor Y conoces de la palabra Vas a saber Cuando el Señor Te está incluyendo Y estamos aprendiendo Algo nuevo Y todo lo que yo he aprendido En los últimos 19 años Yo solo a veces Yo sé Y digo Oh Es algo como que te sorprende ¿Cómo sabes que Dios Te está incluyendo? Esto es una cosa personal Con tu Dios Y te lo va a revelar Y tú vas a saber Cuando hay veces Que te incluye en algo Va a tomar un poquito De ánimo O de valor Te está diciendo Hay muchas veces Él está Cegando La mente De los incrédulos Cuando tú estás Entrando en ese ambiente Y que le dices Tú incluyeme Señor Va a requerir Va a tener un valor Va a tomar un poquito De valor Que tú lo hagas Y que tú lo recibas Y lo aceptes De esa forma La segunda parte De la oración Esa palabra Oikos Es nada más Una palabra griega Que significa Tu esfera de influencia Tus amistades Los más cercanos A ti En un circulito Ya hay una esfera Más amplia Oikos Estás hablando De tu esfera De influencia La gente Que está alrededor Tuyo Constantemente Tal vez sea La persona Que te da el café Cada mañana O las personas Que trabajan contigo Y los ves seguido Y estás viendo La que está cerca De ti Las personas Más regulares Toma la tarjeta El papel Después de que escribiste Oración Cuidado Y compartir Escribe Como un circulito Y como el tamaño De una moneda De 10 centavos Hazlo con nosotros En ese círculo En ese círculo Puedes hacer un circulito Ahí como el tamaño De una moneda De 10 Y usa una moneda Para hacer un círculo Entonces Dentro de ese círculo Escribe La palabra Yo Después Manda así como una línea Saliendo del circulito Entonces Hacia una esquina Puedes poner el nombre De un familiar Que tú estás Preocupado Por alguna cosa Por alguna razón Tu círculo Con tu nombre Una flecha Otro círculo Con el nombre De una persona Que a ti Te molesta Te preocupa Puede ser un familiar No puede tomar Mucho tiempo Si escribe Manda Otra flecha Otra línea Hacia la otra dirección A la otra esquina Escribe el nombre De alguna persona Con la cual Tú trabajes Que vas a la escuela Que va contigo O Que tú sabes Que tiene un problema Que tiene un problema Y necesita de Jesús Una persona Un nombre Otra flecha En la otra diferencia En otra línea En otra dirección Otro circulito Escribe el nombre De alguien Que no es Que trabaja O estudia contigo Tal vez alguien Que sea del vecindario De vez en cuando De vez en cuando Los ves No es una persona Regular que tú ves Puede ser De la La sesión De maestros Puede ser Pero Y lo escribes ahí El nombre De esa persona Igual Esos tres círculos Representan Parte De lo que es Tu influencia Esa grupo De que tú Estás alrededor De estas personas Más regularmente Conocen tu nombre Ellos te conocen Tú conoces El nombre De esos Y hay veces Si no están ahí Tú puedes decir Bueno ¿Dónde está Fulano O Sotano? Y de ahí Puedes mandar Otras flechas Puedes escribir Otros círculos Con otro nombre Y lo que se llama Eso realmente Es el mapa De Oikos Quién es en tu vida Todas las personas Que te rodean Personas que tú Conocen Familiares Etcétera Dios te está equipando Y estás poniendo Como créditos En tu cuenta De banco Estás hablando Con ellos Estás animando Ora Diariamente Empezando Con el ayuno De mañana Entonces Vamos a empezar A orar Por este grupo De la esfera De influencia De tu Oikos Y orar Escritura Sobre ellos Darles libertad Señor En lo que esté pasando Por fulano De tal Que no tenga Realmente Ese yugo De esclavitud Que le pesa A esa persona Orar Queremos orar La libertad De Jesús Sobre esta persona Tú estás intercediendo Realmente Por esta persona Delante del Señor Las dos maneras Realmente Que estamos orando Es incluirme Señor En esa oración Y después La segunda parte De acuerdo al mapa Que tenemos De influencia Y vamos a orar Por el próximo mes Acerca de todo Este grupo Después vamos A la parte Que decimos Del cuidado El cuidado Es hacer a alguien Que tenga un mejor día Y ni siquiera Una conversación No tienes que estar Todo raro Ahí espiritualmente Pero estás En ese grupo Si estás Dentro de ese grupo De influencia Tú puedes hacer algo Y lo he hecho Ya por 20 años Pero Hay personas Que uno a veces Tiene que Buscar Una relación Y acercarse A alguien Y ayudarle Tal vez Inclusive A tirar La basura Tal vez Acaba de tener Un bebé Tal vez Traerle Unos Unos Pañales Para ayudarle Puede ser Que sea Una persona Que tomas café Hacer algo Hacer algo Que puede hacer A esa persona Un día Un día Mejor Tal vez Preguntarle A alguien Yo he estado Pensando en ti Pero es una manera Iniciar una conversación He estado pensando En ti Está todo bien Y tal vez Esa persona Te va a contestar Te va a decir Hasta te puede contar Algo Que tú no sabes He estado pensando De ti Cómo te va O puedes decir Usa ese tipo De ejemplo Que te estoy dando Tú inicias Mostra a las personas Que ellos tienen Valor para ti Que son importantes En tu vida Y te vas a distinguir De los demás Porque es una persona Que está teniendo Cuidado De esta persona Que nadie Nadie se ha acercado Nadie le ha preguntado A nadie le importa Realmente Y tú estás proveyendo Como decir Proveyendo un servicio O un beneficio Para esa persona Que nunca ha tenido Nadie que le pregunte Nada Pero desde la manera Que Jesús Nos ha cambiado Ya no somos Tan indiferentes Y ahora tenemos Ese amor Por otras personas En vez de nuestro vecino Hacer de esa persona Que tenga un mejor día Más fácil Y escucharle Porque te va a decir Y te va a dar cosas Te puede contar Algún problema Que esté teniendo Entonces tú Escucha perfectamente No trates de interrumpir O dar soluciones Espero escuchar Hay unas cositas ahí Está comentando O sea que lo que está pasando Ahí alguien está volteando A ver a la pantalla Pero le dice No, no tiene que voltear A ver Nada en particular Nadie se quiere sentar A un pastor extrovertido A las 7.15 de la mañana Pero yo inicié Esta conversación Con esta joven Estoy viajando Realmente estoy en un avión Y le estoy diciendo Nuevo Orleans Es tu última parada Estamos hablando Que el hombre Estaba en un avión Viajando Y una persona Al lado de él Y quiso iniciar Una conversación No Nuevo Orleans No es la última parada Sino que Otro país Otro lugar Otro estado Y empezó ella A decirme algo Acerca personal Hay cosas de ella Que le estaban pasando Y mi respuesta fue Realmente Lo siento mucho Que estés pasando por eso Es una manera fácil De una manera normal De hablar De tener De escuchar correctamente Escuchar bien Y ser Lo que se dice Es tener simpatía Por lo que estás oyendo Otra persona Está en un teléfono Todo el tiempo Y estaba ahí De esta persona Jugando con el teléfono Probablemente está Como enojado Ahí Marcando en el teléfono Y yo estoy ahí Como Fisqueando Yo ahí Asomándome Y fue para mí Una oportunidad De compartir algo Mi trabajo No es que algo suceda Lo que estoy diciendo Es Señor Tú me estás Y lo que estoy pidiendo Es que me incluya Señor En lo que está sucediendo Yo no estoy hablando De esa forma Que voy a invadir La tierra Con Mis Mis palabras O mi conversación No Estoy buscando Una conversación Y le pido al Señor Incluyeme Señor Está con el teléfono Y tal vez no quiere hablar Con nadie Es seguro Pero mi trabajo No es acerca de mí Si no sé Que lo que el Espíritu Santo Puede hacer Como dijo Jesús Dizo Jesús lo dijo Primero Yo nuevamente hago Lo que mi Padre Me dice que haga Cuando esta persona Que el avión Puso el teléfono Por un momento Ahí como para descansar Después de terminar De 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 Y estoy viendo Yo que en la pantalla En la En la En la En la pantalla Le veo La imagen De ahí Como que eres Una cantante Y le estoy hablando Da un nombre Ahí Alisa Hoppa Por decir un nombre Y le estaba hablando Y me dice Oh si Si es ella Es la fulana De tales Una cantante Y yo Es nada más Inicié La conversación Si Y si hubiera hecho Ella nada más decir así Oh si Y voltearse Y ponerse los Audífonos Y Ok Bueno está bien Ahí Muere Lo dejo ahí Yo Yo intenté Pero uno trata Pero puede Que se inicie Una conversación Y puede que Me ignore Completamente Entonces Una manera De tomar cuidado De alguien Es escuchar Bien Correctamente Poner atención No es acerca De arreglar Nada Alguien tiene Un problema No es que yo Me ponga No es nada más De venir Y arreglar Cosas Arreglar Las situaciones Mi esposa Le encanta Que yo haga eso Siempre trato De resolver Problemas Pero Es más importante Tener simpatía Que tratar De arreglar Las cosas Tal vez Cuando la persona Le dijo No Ese destino No es el último Voy para otra ciudad Voy a un funeral De una Familiar Son cosas Se establece Una conversación Y me da la oportunidad De poder hablar De otras cosas Hay veces Que no Tienes Que compartir Mucho Pero Hay veces Que si se puede Yo puedo Preguntarle Algo Como Si me habla De un funeral Y yo puedo Decirle Siento que Puedo decirle Más Y le puedo Preguntar Dime más Acerca de eso De tu hermana O la familiar Que murió Y ella va Un poquito Más allá Confiando Un poquito Más En mí Y le estoy Mostrando Que soy una Persona De confianza Que me interesa Lo que está Diciendo No estoy Viniendo yo Con ninguna Una Un plan O ninguna Cosa Por el estilo Pero si Yo veo Que la conversación Puede continuar Puedo empezar A platicar A conversar Más A preguntar Más Y escuchar Correctamente Puede dar La oportunidad De que esa persona Pueda abrir La puerta Y puedes Compartir Más contigo Porque se siente Pesado En su corazón Y necesita Liberar Algo De lo que Le está sucediendo No me conoces Tal vez Puedo pensar No tienes Por qué Hacerme Todos sus Problemas Pero Nada más Te voy a Escuchar Realmente No importa Tiene un Significado Importante Porque Para esa persona Puede Liberarle De un Peso He estado Orando Y estoy Teniendo Cuidado A esa persona Estoy Escuchando Y si Comparte Un problema Conmigo Una Lucha Que esté Teniendo Sucede Cuando Eso Sucede Y Comparte Un problema Conmigo Es una Oportunidad Para ti De decir Voy a Compartir Algo Y yo Voy a Compartir Algo Va a Hacer Una Oración Tal vez Tiene Un poquito De valor Tuve que Tomar Un poquito De valor Nada más Solo porque Soy Pastor No Somos Parejo Ya Ya compartió Esa Persona Algo De su Hermana Cosas Que su Matrimonio Está Teniendo Problemas Y Entonces Tuve el valor Y puedo Decirte Algo Yo Lo hago Muy Muy Seguido Tal vez Más Allá Más Seguido De las Cosas Que Hago Y Te Puedo Compartir Mi Historia O Puedo Ofrecer Puedo Orar Por ti O Puedo Orar Por Esa Situación Realmente Raramente Me Dicen No La mayoría De veces Esa Persona Siente Conforte Que Vaya A orar Por ellas Y Si Aceptan Tal vez Cuando termine De orar Puedo Compartir Con mi Historia No Mucho Poquito Pero Eso fue Lo que hice Con esta Persona Llamada Maxim Yo le Dije Había Una Vez En un Momento En mi Vida Esto Sucedió Y Le Comparto Un Poquito De Mi Historia No Mucho Nunca Me Sentí Más Aliviado Me Sentí Como Un Nijo Chico Y Chiquito Como Cuando Mi Padre Fue Ya Con El Señor Y Le Compartí Eso Y Fue Saber Que Jesús Todos Los Que Confían En Jesús Y Puedo Decirle Yo Realmente Creí Y Creo Todavía Me Siento Triste Por La muerte De Mi Padre Pero Y Compartir Eso Con Maxine Dejarle Saber Mi Historia Dejarle Saber Que Yo Había Sentido Que Si Yo Creía Confiaba En Jesús Las Cosas Iban A Ser Diferentes Y Maxine Comenzó A Compartir Un Poquito De Su Historia Y Me decía Yo Amo Al Señor Y Oramos Para Pedir Que El Señor Estuviera Con Nosotros Yo Tenía Y Tengo Un Pequeño Papelito Antes Que Te Vayas Te Quiero Dar Uno De Después De Compartir Mi Historia No Se Vayan Si Agarrar Uno De Estos Lo Podrías Leer Esta Noche Allá En Tu Casa En Tu Hay Escrituras Ahí Que Te Pueden Ayudar Y Puedes Poner Ahí Tu Nombre Tu Teléfono Lo Puedes Poner En Ese Papelito Y Dárselo Le Estaba Prácticamente Dando Ella Un Un Librito Ahí De Dios Como Decirlo Así Como Uno De Los Tracks Que Se Usan Y Le Estaba Dando Uno De Ellos A Ella Uno De Y Para Que Si El Futuro Ella Necesitaba Hablar Con Alguien Me Podía Llamar O Conectar Conmigo Y Es Un Paso Que Sigue Realmente De Compartir Y Realmente Así De La Doche A La Mañana Puedes Venir A Ser Tener Una Amistad Y A Creer A Que Una Persona Venga Al Reino También Tú Lo 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 Queremos Ser Realmente Que Seamos La Iglesia Más Amable La Iglesia Que Más Ama Realmente Queremos Gente Que Decimos Sí A Jesús Queremos Decir Que Oramos Gente Que De Oración De Cuidado Y De Compartir Tal Vez Me Has Oído Hablar De Esto Hablamos De Esto Varios Veces Creo Que Lo He Compartido Ya Cuando Estaba Comenzando Todo Esto Establecimos Eso Éramos Como 27 Al Comienzo Establecimos La Oración Cuidado Y Compartir Por Eso Tú Estás Aquí Por Eso Tú Estás Viendo En La Internet Porque Había Un Grupo 27 Personas Que Vamos A Vivir De Esa Manera Orar Tener Cuidado Y A Compartir Y Nada Más Ser Obedientes Al Señor Eso Fue Lo Que Hice El Señor Cuando Éramos 27 Ahí En Ese Día 20 Años Atrás Eso Fue Lo Que Dios Comenzó Esta Bien Puede Ser Tu Historia Que Seamos Conocidos Si Tenemos Una Reputación Nosotros Que Seamos Conocidos Como Que Somos Una Iglesia Que No Arregla El Estacionamiento Porque Damos Mucho Video A Las Misiones Pero Somos Iglesia Que Ora Que Tiene Cuidado Y Comparte Que Seamos Conocidos Por Eso Tú Tienes Una Historia Y Vas A Dar Fruto Oremos Por Eso Señor Dios Por Favor Harías Tú Ahorita Señor Hablarnos Que Sería Que Tengo Que Hacer Ahora Señor Te Pregunto Que Como Debo Obedecerte Señor Queremos Ser Parte De Lo Que Tú Haces Señor Déjanos Saber De Tú Y Jesús Responde Responde Y Depende De Lo Que Hayas Sentido Lo Que Hayas Escuchado Del Señor Dile Si Lo Voy A Hacer Voy A Hacer Parte De Eso Señor Dios Tú Es Generoso Lleno De Bendiciones No Traes De Agarrarnos No Estás Tratando De Agarrarnos Cuando Estamos Haciendo Algo Mal Estamos Seguros En Tu Corazón Estamos Somos Que Podamos Tener Y Entender Lo Que Realmente La Vida Quiere Decir Queremos Decir Sí Queremos Permanecer En Ti Señor En El Nombre De Jesús La Próxima Semana Que Es Lo Que Haces Cuando Tienes Dificultad Para Escuchar La Voz Del Señor Si Es Como Que Es Lo Que Haces Como Que Estuvieras Un Bloque Un Ladrillo Un Muro Hay veces Dificultad Para Hacer Eso Cómo Podemos Tener Más Libertad Para Hacer Eso Cómo Podemos Escuchar Más Vengan Vamos A Escuchar Más Me voy a retirar De los que están En la Línea Escuchando En la Internet Si Recuerdan Los que están Ahí en Casa Vamos A orar Por la Iglesia En el Mundo Por las Naciones Estamos Hablando Por los Misioneros Que están Afuera Hay Cosas Que No Puedo Decir Mientras Estamos Aquí Pero Que Tengan Un Buen Día Dios Les Bendiga